Que se escuchen pacifistas de grito que no los hagan Soy el agua que estiró, más rápido y eficiente Es sencillo y cierto, porque me llegó caliente Soy más rápido que un rayo, y estoy con toda mi gente Si no traes dinero con paquiles de amor Traigo bolas del mito que estas cigarros Traigo bolas del mito que estas cigarros Traigo bolas del mito que estas cigarros Si no traes dinero con paquiles de amor Paquiles con torrito Cuando te pasa Siempre la lleva un dia Para no y que andar cansado Y llegar casi son calientes Con pedido que continúa Para que sigan ¡Suscríbete al canal!